Bien, comenzamos nuestro recorrido por el tronco del encéfalo, también llamado tronco cerebral o tallo cerebral. Bien, el tronco del encéfalo, como podemos ver, es una zona que está configurada como una de las mayores rutas de comunicación del cerebro. Ya que contiene grupos de neuronas que se conectan con muchas partes del cerebro y que además, a través de neurotransmisores, modulan la actividad cerebral. De esta manera, este tronco del encéfalo, tronco cerebral o tallo cerebral, conecta el cerebro con la médula espinal y los nervios periféricos. Y como podemos ver en la imagen, está conformado por tres estructuras diferenciadas. El bulborraquídeo, el puente y el mesencéfalo. Vamos a verlo de manera aislada. Esta parte de aquí es lo que se denomina bulborraquídeo o médula oblongada. En la parte central, encontramos el puente. Y finalmente, en la parte superior, encontramos el mesencéfalo. ¡Gracias!